La Universidad Peruana Unión y el Instituto Adventista de Tecnología IATEC firmaron un convenio marco de cooperación institucional el lunes 18 de abril. El acuerdo busca unir esfuerzos para desarrollar acciones conjuntas en beneficio de la comunidad universitaria, entre ellas promover la investigación científica y tecnología, realizar acciones de movilidad académica y vinculación con el medio. Previo a esta firma se realizó una reunión de coordinación y socialización en el que se dieron cita el personal administrativo de la UPU y los representantes del IATEC. El propósito principal sería armar un convenio para que los alumnos de la universidad de la carrera de ingeniería y de software puedan hacer sus prácticas en la institución IATEC. Tenemos casi 60 vacantes para que egresados y profesionales del área de software, de tecnología, puedan trabajar con nosotros. Eso sería encantador. Hoy más que nunca la necesidad de plataformas tecnológicas es importante en toda organización y la iglesia no es exenta de ello. Es por eso que el Instituto Adventista de Tecnologías de nuestra iglesia, desde la División Sudamericana, viene solicitando el apoyo de nuestros estudiantes y egresados de la carrera de ingeniería de sistemas. Realmente esperamos que este convenio siga fortaleciendo estas competencias y que ellos puedan servir a su iglesia y a la sociedad. ¡Gracias!